...autoridades competentes incluir en las investigaciones o querella al abogado Carlos Subirana ya que él junto al exfiscal Marcelo Sosa habrían sido parte de la extorsión de Esbonco Markovic bajo una supuesta promesa de beneficiarlo en el proceso pero terminó encarcelado por más de 9 años Yo le pido a las autoridades, le pido a la familia Esbonco, al otro, a su hijo y a su mujer que me citen hoy día mismo y si quieren vamos hoy día mismo a cualquier medio y le voy a preguntar, ¿por dónde quieren que empiece? ¿Quieren que empiece cuando sacaron el arsenal de armas de la oficina de Cota en la Bolívar? ¿Quieren que empiece cuando tenían programado una guerra civil y el niño este era el encargado de recaudar 20 millones de dólares para la guerra? ¿Quieren que empiece con lo que era la red el Estado Mayor y el encargado del Estado Mayor de la Salud se llama Doctor Esteban Follanini, el dueño de la clínica de Follanini que tenía prevista 7 centros hospitalarios para que vayan 30.000 heridos? ¿Quieren que empiece? ¿Por qué había que pedir 8.000 bolsas de cadáveres? Llámenme de una vez y no sean pelotudos y si no me llaman hoy día si los emplazo es Bonco, Matkovic, Fley es Bonco, Matkovic, Rivera y a Carmiña, Rivera de Matkovic y entre ellos les voy a decir que gran parte gran parte ha sido porque me escondieron muchas cosas me escondieron como ya están absueltos están libres de polo y paz son inocentes yo estoy de acuerdo que ellos se crean lo que digan porque eso se llama ser mitómanos pero que no me jodan a mí si me jodan a mí van a tener problemas y si quieren llevar las fiestas en paz hasta el OPA me puedo hacer ya pero dejen de joder queremos ir a ver quieren que hablemos de donde se reunían en la casa del viejo en Cotoca para después hacer tiro al blanco ¿a dónde? quieren saber ¿qué es lo que quieren saber? yo emplazo a detrás de la verdad no sé qué interés